Venga lo que salga Hace unos años que te has ido y antes seguimos recordando Esas bonitas canciones que perduran ya en el tiempo Son baladas tan bonitas Ponía el corazón y el alma La música era su vida Son baladas tan bonitas Que llegan al interior de mi mente Todavía te llevamos presente Jerón siempre será Siempre, siempre rumbero del viento El amor y el pensamiento Que Dios lo tenga en su gloria Rumbero del viento, rumbero del viento Jerón siempre será Siempre, siempre rumbero del viento El amor y el pensamiento Que Dios lo tenga en su gloria Rumbero del viento, rumbero del viento Que grande fuiste rumbero Siempre seguirá sonando Estarás con camarón Armando una fiesta en el cielo Bailarán hasta las estrellas Ponía el corazón y el alma La música era su vida Son baladas tan bonitas Que llegan al interior de mi mente Todavía, todavía te llevamos presente Jerón siempre será Siempre, siempre rumbero del viento Del amor y el pensamiento Que Dios lo tenga en su gloria Rumbero del viento, rumbero del viento Jerón siempre será Siempre, siempre rumbero del viento Del amor y el pensamiento Que Dios lo tenga en su gloria Que Dios lo tenga en su gloria Rumbero del viento, rumbero del viento Y que lo siempre será Siempre, siempre rumbero del viento Del amor y el pensamiento Que Dios lo tenga en su gloria Rumbero del viento, rumbero del viento A ti te ilumina una estrella blanca Que te da la vida, la fe y la esperanza Si la estrella mía no brilla en el cielo Es que Dios te dice que porque te quiero Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarles al viento Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarles al viento A ti te ilumina una estrella blanca Que te da la vida, la fe y la esperanza Si la estrella mía no brilla en el cielo Es que Dios te dice que porque te quiero Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarles al viento Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarles al viento Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarles al viento Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarles al viento Gracias.